En la entrada de Santiago a Pasquero, vamos a grabar lo que es el famoso río de Santiago. En la entrada de Santiago, vamos a grabar lo que es el famoso río de Santiago. Si se fijan, lo famoso que es el río, y ahorita parece arroyo, pero tengo una idea más o menos. ¡Suscríbete al canal! Lo que está afectando es lo que no ha llovido, y aparte toda la contaminación que hay en el río, que cuando vienen las personas, tiran todo el basurero. Y esta es la entrada a Santiago el Puente. ¡Suscríbete al canal!